La eternidad, por eso yo te canto vida mía, este bolero hecho de la sinceridad. Son palabras de amor, 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 de aquel sueño de dos, que dieron florecer la realidad. La noche que juntos estábamos, la luna envidiaba nuestro gran amor. Mis manos, traviesas, inquietas, tu cuerpo abrazaba la noche de amor, la noche de amor. La noche, la noche que me diste tu cariño, y que juntos sollozamos como un niño, por la ternura que nos dio el amor. Por eso yo te canto vida mía, este bolero hecho de la sinceridad. Son palabras de amor, 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 de aquel sueño de dos, que dieron florecer la realidad. Son palabras de amor, 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 amor.